qué tal chicos cómo están bienvenidos a tecno pc sistemas de ecuador lo importante de hacer mantenimiento no solamente a la parte física de un equipo sino también a la parte lógica el sistema operativo bueno estamos instalando actualizaciones una nos instala porque necesitan el framework para para su instalación respectiva pero bueno ya vamos por 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 parte por parte haciendo el trabajo mandamos a limpiar el sistema y hemos encontrado algo que casi nadie nadie tiene atención por ejemplo tenemos aquí dos unidades de almacenamiento dos unidades internas y una externa vamos a acercarnos tenemos 67.6 gigas disponibles de 223 esto podría traducirse en algo normal si normal pero qué pasa cuando durante varios años no le haces mantenimiento pasa esto en este caso estoy usando la herramienta ccleaner para hacer un check in general de toda la suciedad que tiene el sistema y podemos observar que hay 60.83 gigas de basura por ejemplo archivos temporales del sistema todo lo que son temporales todos los temporales aquí hay muchos temporales que mira pesan nada pero en cantidad ya suman y aquí abajo ya van archivos más grandes ahí se puede se puede ver miren hay cientos de archivos temporales que no hacen nada y hay tiktokers que son medios bueno que dicen que borrando los temporales de forma mágica presionando a windows r que poniendo temp enter y borrando manualmente no vienes para acá y borras todos estos temporales que la máquina se va a hacer diez mil veces más rápida esto no te da velocidad borrar no te da velocidad sí porque la máquina no va a ir más rápido de lo que ya es en base a borrando esto perdón entonces yo borro esto aquí manualmente la máquina va a funcionar mejor no más rápido mejor el sistema va a estar o va a tener mayor espacio vamos a cerrarlo puedo borrar manualmente si puedo borrar manualmente pero también puedo usar herramientas como ésta que me permiten verificar todo lo que está llevándose en espacio hay temporales aproximadamente 58 gigas tenemos volcados de memoria 500 gigas tenemos el sistema de informe de errores de windows que son casi 3 gigas que de igual manera podemos verificar revisar de qué se tratan estos errores ya los hemos revisado y son errores generales del sistema por falta de mantenimiento errores de instalación de aplicaciones apagados del sistema de forma bruta cosas ocasionados por lo general por el usuario cuando no tiene precauciones entonces si cleaner que es un no la estoy promocionando pero si es la herramienta que yo más utilizo para este tipo de actividades entonces en limpieza personalizada borro o limpio absolutamente todo vamos a limpiar habían 67 gigas disponibles se acuerdan 67 6 disponibles vamos a ver qué pasa después de limpiar la limpieza tanto la lectura inicial como la limpieza posterior pueden tomar un poquito de tiempo así que hay que tener paciencia no ahí está haciéndolo correctamente ya está borrando todos los temporales de los navegadores todos los temporales del sistema operativo temporales creados por aplicaciones los temporales no definen si funciona o no un programa por si acaso no te asustes al borrarlos te borra las cookies todas las cosas del sistema usados mira me dice que ha borrado 61 puntos 54 gigas vamos a darle una más para asegurarnos vamos a repetirlo perfecto está limpiando esto no daña ni tu ssd ni tu disco mecánico esto no lo daña no daña lo que lo daña es utilizar la herramienta llamada borrar el espacio libre esto sobre escribe con ceros y unos los sectores vacíos esto no necesitamos usarlo no se necesita y ccleaner lo había quitado inteligentemente pero me imagino que algún bestia volvió a a formar parte del equipo de ccleaner y lo volvieron a agregar pero bueno ya se ha borrado todo vamos a revisar actualizamos y vieron ahora tenemos 126 gigas de espacio disponible porque porque borramos temporales que el sistema operativo fue coleccionando y los temporales se utilizan siempre no los puedes evitar porque cuando tú abres el internet por ejemplo el navegador de internet el navegador de internet para mostrarte miniaturas de que se yo los vídeos de youtube le crea un caché de eso que se traduce en archivos temporales tú abres word el word cuando se te cierra por accidente de donde crees que se recupere el archivo que estabas haciendo y que no habías guardado no es mágico no lo hace harry potter no apareció de la lámpara de aladino no es mágico el documento de office crea un archivo temporal del documento que estás haciendo por por precaución por emergencia entonces se recupera el archivo una vez que vuelves a abrir el word y pones a recuperar el archivo que no guardaste y se recuperan y así abres adobe en adobe crear archivos temporales para poder gestionar las cosas que tú estás haciendo por ejemplo abres adobe premiere mientras tú editas un vídeo crea un caché relativamente del mismo tamaño que del vídeo que estás haciendo y así con cada programa todos los programas crean cachés crean temporales crean este tipo de datos que son utilizados por los programas al momento de trabajar con ellos y puedes borrarlos tranquilamente ya que los programas no dependen de ellos para poder ejecutarse y funcionar cada vez que se ejecutan nuevamente los vuelven a crear así que no hay ningún problema hemos recuperado 126 gigas disponibles hemos recuperado 60 gigas de la unidad de estado sólido entonces siempre hacer mantenimiento limpieza puedes usar glary utilities o la herramienta que se te antoje Dism DismasMás o CleanManager++ la que tú quieras haz limpieza periódicamente para que los temporales no te llenen de basura el disco o la unidad de estado sólido y los tiktokers dejen de decir que eso les da velocidad eso no da velocidad no va a ir la máquina más rápida de lo que ya es el sistema recupera espacio y por ende también estabilidad si el sistema operativo está trabajando en un disco duro que está completamente lleno que va a pasar vamos a ponerlo en un breve ejemplo yo no sé estos hay ok supongamos este es un disco externo no hay ningún problema en él pero supongamos que esto es el caso de la unidad C que el C está completamente lleno de repente sientes que tu sistema trabaja torpemente no se abren los programas con eficiencia el sistema tarda mucho tiempo en arrancar tarda mucho tiempo en apagarse tarda mucho tiempo en hacer todo ¿por qué? porque tú no sabes usar un sistema operativo y permites que tu unidad se llene completamente cuando vacías por eso siempre es recomendable tener dos unidades en la una guarda toda tu información ten tu información también en un externo y no dejes que se llene nunca el cel el C debe tener por lo menos un 25% de espacio libre para que trabaje con eficiencia con eficiencia si está lleno cuando está lleno como por ejemplo acá que apenas tiene 42 gigas disponibles bueno todavía se puede hacer pero supongamos que el C de 223 gigas tiene apenas 4 gigas libres ¿dónde crees tú que va a crear la paginación? los temporales, que necesitan los programas ¿dónde crees que va a trabajar el sistema operativo? ¿dónde crees que el sistema va a poner todos aquellos archivos temporales que necesita? ¿en tus bolsillos? no, no lo va a hacer lo va a poner en su disco pero como no tiene espacio cuando abres el Word el Word ya no tiene espacio para crear su temporal y va a tardar mucho tiempo en funcionar va a tratar de trabajar a tu ritmo a tu pésimo ritmo va a tratar de desenvolverse en las pésimas condiciones en las que le estás poniendo a trabajar al sistema por ello siempre se recomienda hacer mantenimiento del sistema y borrar temporales como dicen los tiktokers eso no te da velocidad por si acaso ellos dicen que sí pero no te da velocidad el sistema recupera su estabilidad su funcionalidad recupera su trabajo su manera de trabajar y vas a poder abrir y cerrar ventanas con mayor eficiencia yo voy a seguir limpiando este sistema es súper rápido en mi canal tengo videos sobre cómo hacer mantenimiento así que chécalos y hasta el próximo tutorial espero que este video haya servido especialmente a los usuarios que dejan llenar sus discos duros de basura y luego se están quejando de la lentitud de sus equipos un abrazo nos vemos